Y vamos a comenzar con una información que nos llega desde Nuevo Tiempo Chile y tiene que ver con uno de los incendios más grandes de la historia de este país. Se vio en todos los noticieros del mundo, pero aunque el fuego ya fue apagado, los problemas no terminaron. Y allí es donde entra ADRA Chile para asistir a 145 familias. En mayo de 2017, la Agencia Adventista de Recursos Asistenciales ADRA Chile adjudicó el proyecto Asistencia Sanitaria para Personas Afectadas por los Incendios en el Área Rural de Chile, con el objetivo de restablecer la infraestructura sanitaria por incendios a través de una solución transitoria y de emergencia y la capacitación de la población afectada en el uso correcto del escaso recurso agua y sus efectos sobre la salud. Los lugares beneficiados con el proyecto fueron las comunas de Navidad y Paredones en la región de O'Higgins y las comunas de San Javier, Constitución, Chanco y Parral en la región del Maule. El proyecto Zafir es un proyecto financiado por USAID OFDA y también financiado por la red de ADRA y tiene por objetivo apoyar la recuperación de las familias que han sido afectadas por los incendios en Chile. ¿Cómo lo hacemos? A través de dos componentes. El primero, proveyendo infraestructura sanitaria para estas familias afectadas y también apoyando la capacitación en promoción de la higiene. Por lo tanto, logramos beneficiar y cambiar el mundo una vida a la vez a través de estas acciones responsables y sostenibles en coordinación con el Estado chileno y los gobiernos municipales. En ese sentido, 145 familias fueron beneficiadas, logrando alcanzar más de 950 personas en total en el proyecto. La jornada inició en el sector Las Corrientes de la Comuna de Constitución, lugar en el cual se visitó la casa de la señora Sara Peña Ortiz, quien fue una de las últimas familias beneficiadas por el proyecto, construyéndole infraestructura sanitaria que consiste en un baño y la fosa séptica. No sé cómo agradecérselo porque va por camino. Discúlpenme, pero son lágrimas de alegría agradecerle a cada uno de ellos lo que hicieron por mí. A Adra, que yo creo que es el corazón de todo esto. Adra y Usaid es el corazón de todos nosotros y de todos los que han estado aquí para que ellos llegaran donde yo estaba aclamando. En mi vida ha cambiado mucho. Ahora ya no ando con las manos dignas, me las voy a lavar a cada rato. La visita también contó con la presencia del director nacional de Adra Chile. El pastor Rodrigo Cárcamo, el director de proyectos de Adra Chile, también William Ibarra y autoridades del gobierno como el alcalde de la ilustre Municipalidad de Constitución, Carlos Valenzuela, el jefe de alerta temprana para la UNEMI y Región del Maule y representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Ceremi, así como dirigentes vecinales y allegados a las familias beneficiadas. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo.